Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Baila conmigo, de Jennifer Lopez. Empecemos. La canción evoca una atmósfera de romance y deseo en una playa, donde dos personas comparten momentos íntimos y apasionados. La letra pinta una imagen de un entorno idílico, con la arena, el mar y el sonido de las olas como telón de fondo. La canción invita a imaginar una experiencia compartida, donde los protagonistas se entregan el uno al otro. La letra describe besos, caricias y bailes sensuales que crean una conexión emocional y física entre ellos. Los versos sugieren que se sumergen en el presente y se olvidan de las preocupaciones, experimentando la magia del momento. La repetición de la frase BAMO, A en diferentes contextos durante la canción refuerza la idea de aprovechar la ocasión al máximo. Se menciona juntar la noche con el día, pegar los labios en un beso y moverse al ritmo de la música como una expresión de esa unión y pasión compartida. La letra juega con la sensualidad y el deseo, sugiriendo una conexión profunda entre los protagonistas que los lleva a sentirse en las nubes y liberarse de inhibiciones. La repetición de la frase DALE, DALE, DALE en la parte final subraya la intensidad y la entrega al momento presente. En resumen, la canción describe una experiencia romántica y apasionada en la playa, donde dos personas se entregan el uno al otro a través del baile, los besos y las caricias. La atmósfera sensual y la conexión emocional son los aspectos clave de esta canción. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin